50 razones para amar más a mi universidad. El Programa de Movilidad Estudiantil del Departamento de Apoyo a la Formación Integral es un proceso diseñado para facilitar la estancia de los alumnos en otras instituciones de educación superior de México y el extranjero, con el objetivo de cubrir un determinado número de créditos y completar la formación integral del estudiante. Las estancias se pueden realizar usando asignaturas aisladas, el semestre completo o participando en proyectos de investigación, todo en el marco de las disposiciones y normas de las instituciones participantes. Para facilitar la movilidad, la Universidad Autónoma de Aguascalientes crea convenios con las diferentes instituciones y gestiona becas y otros apoyos, como los de la SEP, Cumex, Santander, Mexfitec. Para la UAA, la movilidad estudiantil es una valiosa experiencia que contribuye a la formación humanista e integral de los estudiantes, en contextos educativos y culturales diferentes, lo que promueve una dimensión real e intercultural en su formación y la cooperación entre universidades. En el 2008, me fui de intercambio en mi octavo semestre a la Universidad Autónoma de Chile, por un periodo de seis meses, con el programa de movilidad de aquí, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Fue una experiencia muy enriquecedora, puesto que convives con otra cultura y con otra manera de hacer las cosas. Tuvimos oportunidad de visitar los hospitales en donde ellos realizan sus prácticas clínicas, que son diferentes a nuestros hospitales, en una comunidad denominada Talca, que es una ciudad pequeña, a dos horas de Santiago de Chile. Y la gente es muy hospitalaria, nos quieren mucho a los mexicanos. Entonces, siempre la movilidad es una de esas experiencias que si las puedes hacer, sería muy bueno que las hicieras, porque vas a regresar con mucho autoconocimiento propio y haciendo amigos de otros lugares que finalmente pueden ser contactos posteriormente, que te permiten tener mayor opción de dónde quieres estar y por qué. Bueno, siempre la universidad se encargó de todo el transmite en cuanto a los contactos, es decir, de las opciones que tiene la Universidad Autónoma, los convenios que tiene con otras universidades en el extranjero, pues la universidad se encarga de decir, tiene tantos estudiantes interesados en estar en una estancia en el extranjero y de ver que todo está en regla, los pasaportes, los permisos, etc. También ve la posibilidad de, cuando yo hice el intercambio, pues una parte te daba una beca, la universidad te daba una beca por un monto específico que tú podías utilizar tanto para la vivienda o para el transporte, los boletos, etc. Y la otra parte la tenías que financiar tú. También estaban muy pendientes de, bueno, de las condiciones en las que nosotros llegamos y que estuviéramos instalados, que el personal allá también esté pendiente de que somos estudiantes de intercambio, que tenemos otras necesidades en relación a los que no son de intercambio y facilitarnos en la medida de lo posible la estancia allá. También culturalmente la universidad que nos hospedó, pues también vio la posibilidad de que pudiéramos tener un poco de tiempo para viajar, para explorar el país al que visitas, porque finalmente también este es uno de los objetivos principales por lo que haces movilidad, para conocer otro entorno que no es el tuyo, y pues también fueron muy flexibles. Puedo decirles que mi formación inicial en medicina fue aquí y fueron las bases para continuar creciendo. Mi segunda escuela es la Universidad Autónoma Nacional de México, UNAM, pero las bases para poder seguir fueron aquí y esta es mi alma mater. Muchísimas felicidades a la UBA y que sigamos creciendo. La movilidad estudiantil, una razón más para amar a mi universidad.